Y esta historia también causa preocupación, las peleas de pandillas en el oriente de Cali. Jóvenes se citan para enfrentarse en vías públicas. Carlos Aponte, ¿qué denuncian los habitantes de la zona? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, están denunciando los líderes de varias comunas del oriente de Cali que desde hace varios días se están presentando peleas en varios sectores de esta zona de la capital del Valle. Son peleas denominadas como guiro o chacaleo. Jóvenes que se citan, como usted lo decía, por redes sociales y terminan formando verdaderas batallas campales donde utilizan palos, machetes, cuchillos e incluso hasta armas de fuego. Lo más preocupante de esto es que están amenazando a la comunidad que decide denunciar estas peleas. Escuchemos en la siguiente nota lo que están viviendo en el oriente de Cali. En estos enfrentamientos estarían participando menores de edad entre los 7 y los 17 años. Allá ya salen heridos, ya hay návegos, chicos muertos. Esto viene desde hace un año y medio, dos años más o menos. Aparte también hay daños por la cuadra, que los vidrios, que los carros han golpeado precisamente hace pocos días una mujer embarazada. Entonces, ¿quién responde? Dicen líderes de la zona que se estarían disputando el territorio. Daños a las viviendas principalmente, a los vehículos, como te decía. Y pues por último, que estamos más preocupantes, que están matando a muchos niños de 13 años, un tiro en el ojo. O sea, y aún así no aprenden esos chicos de que no van a durar la vida. Los jóvenes se citan por redes sociales. Están atemorizando a los habitantes de las comunas 13, 14, 15 y 21. La situación parece complicarse los fines de semana. Dicen testigos que estos jóvenes no respetan ni los velorios. En el oriente de Cali hoy se está viviendo un tema muy complejo de inseguridad. Se llama guireo o chacaleo, en donde jóvenes entre más o menos los 14 y los 17 años se citan por redes sociales como Facebook, como Instagram, en parques de la zona. Y se agreden físicamente con piedras, con machete. Desde la alcaldía de Cali aseguran que están trabajando en una estrategia conjunta para intervenir estos sectores y darle oportunidades a los jóvenes.